¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Es un placer estar aquí compartiendo un poco de mi experiencia y de lo pues mucho que pudiera aportar entre ustedes que están inmiscuidos en este medio de la comunicación o áreas afines. El hombre solo se realiza al servicio del hombre y bajo este lema que es el propio de mi universidad, la que me formó y la que me dio parte de las herramientas con las cuales pues yo día a día he estado constituyendo parte importante de mi vida, mi trayectoria y mi experiencia en los medios de comunicación. Es con lo que quiero iniciar a platicarles el día de hoy un poco de lo que he aprendido en mi paso por los medios de comunicación. Sé que aquí hay estudiantes de no nada más de comunicación sino de otras áreas. ¿Es así? Bueno, pues ojalá y que les pueda ser de gran utilidad lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Prácticamente lo que quiero hoy platicarles es cómo inicié dentro de esto de los medios, lo que pueden hacer ustedes para que también vayan involucrándose poco a poco porque seguramente muchos han escuchado que es un medio difícil, entrar a los medios de comunicación está muy competido, que pagan muy mal. Díganme si no han escuchado eso. ¿Alguien ha escuchado esos comentarios? Bueno, pues créanme que hay parte de cierto en eso, pero la realidad aquí de las cosas y lo que yo quiero compartirles el día de hoy es que no se desanimen. Mi carrera empezó digamos que por una casualidad. Fue una invitación que le hicieron a una amiga que según ella estaba muy interesada en los medios de comunicación y siempre desde que empezamos la carrera decía yo quiero trabajar en radio, yo quiero hacer televisión, yo quiero salir en la tele y mi objetivo como estudiante de la licenciatura en ciencias de la información y comunicación pues era trabajar en los medios. Sí, yo también quería ser protagonista, yo también quería salir en la tele, yo quería que me escucharan en la radio, pero en realidad no era en ciencia cierta lo que yo quería dirigir o lo que yo quería comunicar y expresar al momento de entrar a la carrera de comunicación. Resulta que para ese entonces cuando empiezo yo mi carrera universitaria pues yo el objetivo que tenía en particular era hacer comerciales en radio. Yo decía si por ahí es el asunto pues por ahí me voy. A mí no me hablen de números, no me hablen de estadísticas, no me hablen de porcentajes. Si para poder yo estar en la tele o estar en el radio escuchándome y ser protagonista de las historias el objetivo es estudiar comunicación pues por ahí me voy. Créanme que estaba pues orientada más no del todo cuando yo tenía el objetivo ese en particular. Resulta que en 1994 cuando un poco antes de yo empezar mi carrera surge esta invitación a una de mis amigas lo que les comentaba yo. Yo tenía un poco el objetivo de lo que quería hacer. Yo ya estaba en la carrera y estaba enfocada en esa área que era para donde me iba a mover. Como muchos de ustedes yo creo que tienen sus objetivos definidos de por qué están estudiando esa carrera en particular. Resulta que le hacen la invitación a mi amiga y dice sabes qué, es que no sé si realmente quiero aceptar la invitación porque no me van a pagar. Es en Radio Nuevo León. Radio Nuevo León en Monterrey es la estación del gobierno del estado que pues obviamente tiene sus limitantes, no es como una empresa particular y se mueve pues con las digamos finanzas del gobierno y como todas las instituciones gubernamentales pues a veces poco presupuesto, a veces se pueden hacer otras cosas y a veces no. Entonces su primer no fue porque ella dijo sabes que es que me están ofreciendo una oportunidad en radio pero no me van a pagar y no se me hace que esto no es para mí. Yo le decía oye pero pues no dices tú que quieres estar en radio, quieres salir en la tele, quieres que tu voz escuche, algo parecido a lo que yo traía en objetivos. Decía sí pero si no me van a pagar qué caso tienes y no voy a tener una remuneración económica. Dice no quieres tomar tú la oportunidad, pues ahí está, me están hablando pero yo no quiero tomarla. Y yo dije pues va, ¿por qué no? Y por eso les digo que mi carrera empezó por casualidad porque para ese entonces a pesar de que yo tenía poco estudiando en la carrera, tenía prácticamente un año, pues yo ya era la presidenta de la sociedad de alumnos de la carrera. A mí me encantaba estar en el mitote, en todas las actividades que fueran involucradas de los estudiantes. Además participaba como adicional en una carrera extra académica, en una materia extra académica curricular dentro de mi carrera que también nos calificaban y era parte de tus materias como eran lingüística, estadística, español, matemáticas y demás y decían hay una carrera, un área artística que tú te puedes enfocar y si actúas y bailas en las comedias musicales de la universidad y te dan el pase al pasar la audición ya tienes el 100 garantizado. Y dices no, pues de aquí soy también. Entonces ahí va, allá va Leti también. Entonces yo en realidad aparte de hacer mi carrera como estudiante, mi preparación en todas las materias, me involucraba en otras actividades y yo decía va a ser demasiado esto y luego encima no me van a pagar. Pero dije bueno, va, voy a agarrar la oportunidad y a ver qué pasa. Como muchos de ustedes seguramente han tenido oportunidades y las aprovechan y dicen va, lo voy a hacer pues para ver qué pasa. Resulta que yo me involucro en un grupo de Radio Nuevo León en el 94, precisamente así por casualidad. Poco a poco me van ahí, puedo decirles que fue una gran escuela en cuanto a lo que comunicación se refiere porque los mayores maestros no estaban, digamos, en la universidad y no estoy menospreciando obviamente el trabajo de los docentes, al contrario. La escuela práctica fue para mí Radio Nuevo León, Radio de Gobierno. Ahí aprendí desde hacer un guión de radio hasta cómo modular la voz, cómo dirigirme a un público, las experiencias y los tragos amargos que te deja el trabajar en un medio de comunicación porque también no es sencillo. Y ya de eso los voy a platicar un poco más adelante. Yo empiezo a involucrarme en Radio Nuevo León y empiezo a hacer áreas de producción, empiezo a hacer guiones, empiezo a escribir, me empiezan a enseñar un poco más de lo que yo no tenía noción porque lo que yo tenía de bases en la universidad distaba mucho a lo que me estaban poniendo acá a trabajar en el área de comunicación de Radio Nuevo León. Entonces dije, estoy equivocada de escuela o mi escuela no es buena o por qué no tiene nada que ver con lo que yo estoy viendo en las materias aplicado a lo que quiero hacer ahora. Y era muy diferente, muy diferente a lo que yo venía en la escuela y después practicaba ahí en Radio Nuevo León. Al grado de que la primera oportunidad que tuve para hacer un comercial que era realmente lo que yo quería en ese momento, que mi voz escuchara en la radio, a ver qué tal. Resulta que me dicen, ¿sabes qué Leti? Tú no sirves para la radio, tu voz no sirve para la radio y tú nunca te vas a poder dedicar a esto porque aparte tienes una voz como de niña, no nos sirve. Gracias por participar, ¿no? Claro que después de ahí pues como muchos, a temprana edad, joven, sin experiencia, pues te la crees y empiezas a lo mejor reducir tus momentos, tus expectativas, tus momentos de crecimiento y objetivos. ¿Por qué? Porque te crees eso. Digamos que pues era parte de la inexperiencia en ese momento de su servidora. Yo llegué a echar un mar de lágrimas a mi casa. No, es que me dijeron que yo no soy buena para esto, ¿yo? Sin embargo, gracias a acercarme a mucha gente que conoce, que sabe de esto y en realidad no necesariamente involucrados en el medio de comunicación, sino profesionistas. Acérquense a profesionistas de cualquier área que seguramente siempre van a tener algo importante que darles a conocer. Platicando con profesionistas me dicen, si eso es lo que tú realmente quieres hacer, dale, no importa lo que te digan, tú síguele, prepárate y haz lo que realmente quieres hacer, ponte tus objetivos. Pues yo seguí yendo, aunque no me pagaban y aunque me despreciaban y aunque me hacían malas caras, yo combinaba todas mis actividades de la universidad con hacer prácticas y hacer actividades dentro de Radio Nuevo León, de la radio de gobierno. Donde, como les dije, aprendí muchísimas cosas. Desde poder sobrellevar el ambiente de lo que es trabajar en un medio de comunicación hasta poder producir programas de radio. Finalmente logré mi objetivo ahí en Radio Nuevo León, que me reconocieran lo que hacía y aprendí. Digamos que mi paso por Radio Nuevo León no tuvo mucha trascendencia en cuanto a ser una figura pública o a lo mejor dar a conocer algo importante porque en realidad todavía era estudiante. Apenas estaba en el proceso de crecimiento y créanme, uno nunca deja de aprender. Todo el tiempo es un aprendizaje constante en nuestra vida y no puedes decir que ya lo sabes todo o que ya lo aprendiste todo aunque te hayas terminado una carrera, un diplomado, un doctorado. Siempre hay aprendizaje y no necesariamente de lo que ustedes estudien, sino también de lo que pueden darnos de motivación y aprendizaje a otras personas. Resulta que termino yo pues digamos la actividad, el proceso de aprender en ese momento en Radio Nuevo León y sin pedirlo llegan a mi universidad, la Universidad de Monterrey como ya lo escucharon, a poner un anuncio donde solicitaban practicantes para un medio de comunicación que en ese momento para mí llamaba la atención porque decía multimedios. Y yo dije, ¡qué padre! ¿Multimedios? ¿Quién no conoce multimedios? Radio, Televisión, Canal 12, la imagen familiar, claro. Entonces dije, voy a buscar la oportunidad ahí y decía, solicitamos colaboradores y luego entre paréntesis no hay sueldo. Dije, no importa, va, va de nuevo. Ahí va Leti otra vez. Les dije a los de Radio Nuevo León, muchas gracias, nunca me dejaron hacer un comercial. Lo único que pude hacer en tres años que estuve de practicante en Radio Nuevo León fue decir, museo de historia mexicana, porque ahí grababan todos los comerciales de lo que era el gobierno. Pero Leti ya se sentía soñada porque finalmente logré el objetivo de salir en un comercial. Que no les gustaba mi voz, que mi voz se oía como de niña, que mi voz nunca iba a funcionar para la radio, pero logré decir museo de historia mexicana. Y creo que todavía está guardado por ahí ese comercial. Me voy a multimedios a ver de qué era esa oportunidad, a ver qué gente querían, qué perfil buscaban. Y mis amigas, mis cercanos, mis conocidos, mis mismos maestros, Leti, pero tú ya estás llena de actividades, ¿en qué momento vas a hacer eso? Porque claro, yo siempre pedí opinión. Digamos que a lo mejor para muchos puede ser un punto en contra de que en ese momento no tomara mis propias decisiones. Porque siempre tenía que andarle preguntando a todo mundo. Y luego ya hacía mi opinión. Pero créanme que eso de andar preguntando y poder tener opiniones diversas me ha ayudado muchísimo a hacer lo poco o mucho que he logrado hasta ahora dentro de los medios de comunicación. Voy a multimedios, me dicen, sí, nada más que aquí necesitamos gente que, pues nos ayude, ¿sabes a qué? En la mañana tenemos un noticiero muy temprano a las seis de la mañana, lo conduce el licenciado René Alonso Estrada, que en paz descanse, él ya falleció. Era una eminencia en la radio y lo acompaña la licenciada María Julia Lafuente. Es un programa de radio, empieza a las seis de la mañana, termina a las nueve, se llama Diario del Aire. Y yo dije, pues de aquí soy, con esas figuras, no importa, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues vas a ir hasta la redacción, te vas a traer todos los paquetes de noticias, yo te los voy a mandar a imprimir, subes y bajas las escaleras porque aquí ir hasta el otro edificio y aquí nos dejan los noticieros y te sientas para ver qué más ocupamos. Obviamente esto a mí me desanimaba porque decía, yo no vengo a eso, yo no vengo a hacer el ve y trae y regresa las cosas, ¿no? Y gracias a, como les digo, con gente que yo platicaba y entre ellos, mi señor padre que siempre me ha orientado en esto, digamos que en la cuestión personal, ¿no? Pues sí, entre la emiguita total, no te va a pasar nada si vas y traes y si vas a aprender mucho, de lo que veas ahí, de la gente que llega diariamente, aprende de las vivencias de los demás, no tienes que estar tú al aire o estar siendo una figura en ese momento para aprender, el aprendizaje está acá atrás. Y esas son palabras que nunca se me olvidaron y que también quiero compartirles a ustedes porque a veces creemos o nos imaginamos una situación ficticia de lo que pudiera ocurrir cuando estamos a cuadro, ya escuchábamos parte de la plática de Sofía, que pues no lo es todo estar siendo el protagonista. De alguna manera acepté esa invitación a pesar de las dudas que tenía yo de poder volver a estar otra vez sin un sueldo, ya para entonces pues yo ya tenía la mitad de mi carrera cursada. Sin embargo, yo sentía y lo veía en mis actividades. Yo trataba de, a pesar de todo lo que hacía, ser buen estudiante porque tampoco se crean que eso de que cualquiera puede hacerlo y ahorita voy a platicarles precisamente de ese tema en particular, que a lo mejor ustedes pueden ver algo o escuchar algo al aire y dicen, ay, eso cualquiera lo puede hacer. O a ustedes mismos se los han dicho en algún momento, ¿para eso quieres estudiar comunicación? ¿Para hacer este ridículo? ¿Para hacer eso que está haciendo esa persona en tele? Nosotros y cada uno de ustedes hace la diferencia y eso es precisamente la formación que te da la universidad. Y no importa dónde estudies, claro que si entre es mejor tu universidad, tus maestros son preparados y capacitados, eso también no va a depender nada más exclusivamente de ellos, va a depender de ti, de lo que hagas y de lo que te muevas para hacer y lograr los objetivos que tienes en mente. Resulta que, regreso a lo de multimedios, acepto estar como colaboradora y todos los días a las seis de la mañana iba y traía los paquetes de noticias desde la redacción hasta el noticiero de radio. Poco a poco pues me fui haciendo mi camino porque yo decía, pues yo quiero estar al aire, yo quiero aprender, yo quiero saber cómo, enseñenme a redactar, díganme cómo se hace esto. Me fueron dando la confianza al grado de que pude hacer una sección en el noticiero que conducía para entonces la licenciada María Julia Lafuente y el licenciado René Alonso. Poco a poco me fueron soltando, fui aprendiendo, hasta que en un momento llega una persona y me dice, oiga, usted, yo la he visto por todos lados, usted se supone que debe de estar uno de los directivos de ahí de radio, usted se supone que tiene que estar ahí sentada trayendo y regresando a los paquetes de noticias, ¿por qué anda allá en las cabinas? ¿Por qué de repente la veo allá en tele? Porque de repente yo vi que un reporteo la entrevistó y usted, ¿qué onda con usted? ¿Qué hace aquí? Dije, pues es que yo quiero aprender, yo estoy estudiante, mire, de aquí el noticiero se acababa a las 9 y yo de ahí me iba a la universidad a mis clases y a seguirle, a tratar de echarle porras a los demás estudiantes porque como sociedad de alumnos, si eres tú presidente de una sociedad de alumnos, pues tienes que hacer actividades y tienes que hacer eventos como este y tienes que darle a los alumnos el agradecimiento del que hayan votado por ti, por tenerte ahí y ser su vocero en todo, tanto de una bronca con un maestro como de que quieren tener una actividad y hacer un viaje de estudios para que los saques a pasear, entonces también tienes que resolver esos problemas. Entonces me dice, ¿usted qué hace aquí? ¿A qué viene? Yo nada más la veo paseándose ahí y le digo, ah, mire, esto es así y así y así, pero yo quiero aprender, denme la oportunidad, déjenme hacer algo. ¿Y qué sabe hacer? Y yo, pues me están enseñando a redactar, pero soy muy buena con el micrófono, a pesar de que ya me habían dicho tres años atrás, tú no sirves, tú no eres buena, tu voz no sirve para la radio ni para la tele y además no tienes imagen, esa es la otra, no tienes imagen para salir a cuadro y a cuadro necesitamos muchachas güeritas delgaditas y con cierto perfil que se vean bonitas, no importa lo que digan, pero que se vean bonitas. Imagínense yo con eso, aún así, dije, yo tengo experiencia en el micrófono, yo puedo hacerle, ya me di cuenta que en este noticiero no hay espectáculos, así sacadísimo de la manga, no en ese momento, porque dije, aquí tengo que sacar algo. Pues sí, efectivamente no tenemos espectáculos porque no tenemos quien los haga. Increíblemente en esta temporada no había ni en los telediarios de televisión de Canal 12, ni en los noticieros de radio, secciones de espectáculos, pues no lo consideraban importante. Digo, a lo mejor no es tan importante todavía, pero es una variedad que se le da al telespectador que para ciertas personas es interesante y es un contenido que complementa la información. Aquí no tienen espectáculos, le decía yo, yo soy buenísima en eso, mire, pregúnteme lo que quiera. Dice, mire, me gusta su actitud, ándele, a ver, denle en un micrófono, a ver, tráigame algo para la sección de mañana, me va a armar una sección de espectáculos que dure un minuto y quiero ver realmente si es buena en lo que usted está diciendo. Y dije, en la torre, ¿ahora cómo lo voy a hacer? En la vida había hecho un reportaje yo de espectáculos, en la vida había agarrado un micrófono más que para decir, museo de historia mexicana. Dije, pues ni modo, tendré que hacerlo. Como pude, que ya ni recuerdo que yo pregunté, hice y deshice y me basé en las mejores herramientas que tenía y en los contactos que en ese momento pude hacer con la gente que conocía del diario que saludaba, que la que me daba el café para la licenciada María Julia, el que me daba el paquete de las hojas, el que iban a leer. Poco a poco, pues traté de que me dieran un poco de tips sobre eso. Y dije, tengo que hacerlo, esta es mi oportunidad, si no, me van a decir que muchas gracias otra vez por participar. Me voy y en ese momento, por la noche se iba a presentar las pastorelas de Zampallo, de Joel Zampallo, y me acerco y le digo, don Joel, usted no me conoce, pero mire. Y empiezo a describirle lo que según yo sabía hacer, ¿no? Déjeme entrevistarlo, déjeme entrevistar a su elenco, quiero hacer un reportaje, porque mañana va a ser mi prueba de fuego. Si a la gente que me pidió hacer esto le gusta, yo me quedo. Así que, de usted depende. Adelante, Leti, está bien. Hace la entrevista, me dio acceso al teatro, pude entrevistar, hice un reportaje que no sé cómo le hice, que gracias a Dios, a Joel Zampallo y a la tecnología de ese momento. Pudimos hacer un buen reportaje para radio. Y que radio tiene la facilidad que tienes muchas herramientas con las que puedes utilizar y llevar al auditorio a otro nivel. No tienes imágenes, pero tienes mucho para utilizar imaginación, mucho contenido, muchos elementos de los cuales tú te puedes apropiar y hacer algo magnífico de algo que es pequeño. Entonces, aquello fue todo, pues digamos que para el momento, pues una revolución, porque han de haber dicho, ¿de dónde hizo esto? ¿De dónde sacó tanto material? ¿De dónde sacó tanto contenido? Porque créanme, de cuando no había ninguna sección de espectáculos, de repente entra una capsulita de un minuto con música, con producción, con las entrevistas de los protagonistas y yo ensalzando y enalteciendo a Joel Zampallo, al día siguiente lo pasaron en el telediario, aunque fue puro audio, pero lo pasaron en telediario con imágenes de apoyo en el noticiero, porque les había gustado lo que había hecho. Y Joel Zampallo de ahí me amó siempre, todavía me ama. Porque finalmente logramos el objetivo. Yo quería estar a cuadro, digamos, o estar al aire en ese momento. Y ellos querían, en este caso Joel Zampallo, quería que se le diera publicidad a su evento, que no lo apoyaban en ese momento con eso. Y la gente del medio de comunicación, en este caso del diario del aire, quería llenar un hueco que les estaba faltando, porque tenían ahí dos, tres minutitos de sobra y que no hayaban qué hacer con ese tiempo. Porque créanme que en ese tiempo las noticias no estaban como ahora. No teníamos los índices de violencia que ahora tenemos, que ahora nos sobra material. Sin embargo, fue un momento que yo pude aprovechar. Y a partir de ahí, pues me fui involucrando en más actividades que fueran relacionadas con lo que yo ya estaba haciendo, con lo que me estaba preparando, que en ese momento eran los espectáculos. Dije, no, pues de aquí soy entonces. Les gustó, me dieron la sección, pero dijeron, te vamos a dar una sección diaria de espectáculos, va a ser un minuto, te preparas, tú sacas tu material a ver de dónde, no queremos que leas del periódico, no nos interesa Laura León y esas cosas. Queremos una sección de espectáculos bonita para la gente, para el auditorio, que de esa emisora era el 1280 de AM, la AW. Estamos hablando de un auditorio, pues adulto, y en su mayoría adulto mayor, entonces tenías que darles un contenido diferente. Me quedo con la sección, me dicen, va a ser para ti esa sección, la vas a hacer, tú la vas a vestir, tú la vas a armar. Pero hay un detalle. ¿Cuál creen que era? No te podemos pagar. Dije, no hay problema, denme en el acceso, denme mi gafet, dígale aquí a la gente que me dice que qué ando haciendo aquí, denme un gafet que me represente, yo quiero mi identificación que diga, reportera, multimedia, si el logo, identifíqueme y yo veré cómo le hago. Bueno, pues total, dice, no te puedo pagar, pero me dieron ese apoyo. Después de ahí, todo se transformó, porque obviamente a mí me dio motivación, me dio herramientas, empecé a crecer un poco más en irme a meter y a involucrarme en las conferencias de prensa, desde los gruperos hasta el que venía a presentar una película, y poco a poco fui haciendo un poco más nutria esa sección. Duré ahí como colaboradora, porque pues no recibía ninguna remuneración económica, pero sí mucho aprendizaje, alrededor de dos años, hasta que me dan la oportunidad de esa sección, hacerla en televisión, también de un minutito, no, pues para mí ya era así como que lo máximo que podía ocurrir, que me vieran en tele, haciendo algo que me gustaba, y aunque no me pagaran, yo lo disfrutaba, porque me la pasaba en conciertos, entrevistando artistas, los eventos culturales, los eventos de todo tipo que involucraba el área del espectáculo. Finalmente, recibo una llamada de una persona que me dice que es un directivo de MBS Radio, me dice, oye, te estoy viendo en el canal 37 Cablevisión, te pagan ahí, y yo, a ver, espéreme, o sea, ¿quién habla? ¿de qué se trata? el grado era, el asunto era de que me iban a ofrecer un trabajo en MBS Radio para un proyecto de un noticiero, y querían que como me habían escuchado ahí y me habían visto, pues querían que yo trabajara con ellos, ¿cómo ves? Vienes a platicar con nosotros y yo, va, ahí voy. Finalmente yo no sentía tanto compromiso con Multimedios porque pues no tenía un trabajo en sí, estaba como colaboradora. Entonces me voy para MBS Radio, me entrevisto y me dicen, mira, va a pasar esto, tú vamos a hacer esto, y aparte vas a ir a hacer acá, me lo dicen, no, me bajaron el cielo y las estrellas, y dije, qué padre, MBS Radio, es una empresa diferente, reconocida a nivel nacional, perfecto, ¿y qué tengo que hacer? No, pues mira, sí, vas a hacer esto, pero hay un detalle. ¿Y cuál es ese detalle? Que te podemos pagar, pero hasta dentro de unos seis meses, porque este proyecto va arrancando, apenas vamos a traer, a gente de otros medios, vamos a estructurar esto, ¿cómo ves? Pero tú eres bien buena en esto, y tú, mira, nos gusta lo que haces. Y dije, ¿me arriesgo? No me arriesgo, ¿lo hago? No lo hago. Y le dije al productor de Multimedios en ese entonces, pues usted me dijo que cuando yo consiguiera una oportunidad, que como usted no me podía pagar, que yo aprovechaba todas las oportunidades, y le voy a hacer caso porque me están hablando de MBS Radio, adelante. Yo pensé que eso lo iba a detener y le iba a decir, no, no te me vayas, te voy a pagar ahora sí, y de alguna manera yo dije, esto va a ser presión para que ya me paguen. Y no, pues me equivoqué, ¿verdad? Me voy para MBS Radio, entro al proyecto, se trajeron a muchos, yo, digamos que, tenía la fortuna de en ese momento, no tenía una familia, era soltera, estaba estudiando todavía, gracias a Dios tenía el apoyo de mis papás económico para pagarme la carrera, digamos que, pues andaba de linda por el mundo, entonces no tenía el problema de una situación económica, sin embargo, a mucha gente que ya eran reporteros profesionales, que venían de otras empresas, los invitaron a ese proyecto, padres de familia, madres de familia, personas de las cuales dependían otras personas, y resulta que el proyecto funciona un año solamente, a nadie nos pagaron en ese año, porque a todos les dijeron que en seis meses les iban a pagar, imagínense si para mí como estudiante, fue una decepción, al iniciar, digamos, el trayecto por los medios, imagínense lo que fue, para las personas que ya tenían su carrera en otro medio de comunicación, y se aventuraron, a cambiarse de medio, porque les rebasaba las expectativas de lo que ellos tenían, o las condiciones laborales que actualmente tenían ellos, el proyecto, pues no prosperó, como muchas cosas que surgen a la luz pública, y después no funcionan, lo hemos visto con medios de comunicación, con periódicos, con programas de radio, en infinidad de cosas tratándose de los medios de comunicación, después de eso, pues acepto mi derrota, y consigo como, otro de los objetivos que tenía la universidad, era que tenía también su bolsa de trabajo, y solicitaban guías de turistas, para el planetario alfa, nada que ver con lo que yo ya estaba empezando a hacer un camino, en los medios de comunicación, pero dije, pues no tengo trabajo, ya me involucré un poco más en los medios, sigo como estudiante, pues aquí se me van a pagar, entonces me voy, digamos que hice un paréntesis de dos años, que poco a poco me fui involucrando en más cosas, además de ser guía de turistas, me dio una oportunidad en el departamento de relaciones públicas, ahí me volví a involucrar con la gente de medios, porque nosotros teníamos que invitar a las conferencias de prensa, para las proyecciones en Omnimax y demás, en el planetario alfa, el que está en San Pedro, siempre ha sido un centro, digamos, que atrae a las personas de los turistas en particular, por las condiciones y características que tiene, resulta que ya hay un paréntesis de dos años, me va muy bien, y gracias a eso, a que vuelvo a tener contacto con la prensa, pero de otra manera, me habla una persona con la que yo empecé a trabajar, que era el licenciado René Alonso Estrada, con el que empecé a trabajar, a llevar y traer las hojas, recuerdan que les platiqué eso, me dice, oye Leti, ahora estoy trabajando para Grupo Radio Alegría, es una emisora de radio aquí en Monterrey, y pues yo veo que tú, pues eras muy emprendedora cuando estabas acá con nosotros, ya acabaste tu carrera, pues estoy en eso, estoy por acabar, vente con nosotros, vente a Radio Alegría, mira, yo te voy a apoyar, que esto y que, te voy a involucrar acá, a ti que te gusta lo de los medios, y los espectáculos, yo te recomiendo, vente conmigo, finalmente pues, yo no tenía digamos que contactos, mucha gente utiliza eso para poder involucrarse en los medios de comunicación, y créanme que es bastante decepcionante cuando ves a alguien, que de repente llega y te dicen, siéntate aquí, a partir de este momento ella va a salir en la tele, porque es la prima del, del jefe de información, o es la sobrina, o es la algo, ¿no? Mis padres, mi mamá es enfermera, mi papá es médico, yo de ahí ya las tenía de perder, porque no tenía nada que ver con los medios de comunicación, entonces yo me voy valiendo de esas herramientas, de esos pocos conocidos que tenía en el medio, y dije, bueno, ahí voy para allá, llego, me entrevistan, me gusta lo que me invitan a hacer, y me dicen, Leti, aquí hay muchas posibilidades de desarrollarte, aquí tenemos varias estaciones de radio, no nada más nos vas a apoyar en lo que es la producción, te podemos incluso impulsar para que tengas tu programa de radio, pero ya en una emisora de FM, te gustaría en una emisora juvenil, mira que con más predicción, y yo, perfecto, ¿qué tengo que hacer? No, pues mira, me vienes en este horario, hacemos esto, yo te enseño, pero hay un detalle, no estamos a poder pagar, porque necesitamos colaboradores, y yo dije, no puede ser, total, yo créanme, nunca quité el dedo del renglón, y dije, va, total, soy estudiante, no creo que esté de sobra el estar aquí, y no estuvo de sobra, porque hasta con novio salí de Radio Alegría, entonces, acepto el trabajo de Radio Alegría, le digo al Planetario Alfa, a pesar de que el Planetario Alfa me pagaba como guía de turistas, y asistente de relaciones públicas, que no era mucho para entonces, pero para un estudiante, el día de tener dinero, y tener tu propio ingreso, sí es importante, me despedí de eso, porque no podía con todo, no podía con las actividades de la universidad, las materias, las actividades en las que yo aparte me involucraba, porque quería, de a gratis, y luego aparte de rendirle cuentas a una empresa, ya dentro de un medio comercial de comunicación, que en este caso era Grupo Radio Alegría. Me involucré al grado de que puse tanto empeño en lo que quería hacer, porque yo no quería quitar el dedo del renglón y mi objetivo de, yo quiero tener mi programa, yo quiero hacer radio, yo quiero aprender de esto, al grado de que tuve mi primera oportunidad de trabajo, por fin laboral, en Grupo Radio Alegría. Trabajé como locutor y productora en las estaciones de noticias, y posteriormente me dio una oportunidad, de lo que tanto me habían prometido, en una estación de radio juvenil, el 102.9 de FM. Cuando conocí lo que era estar ya como locutor comercial, no quise moverme de ahí, porque te dan la oportunidad también, al desarrollarte, pues de hacer otras cosas, controles remotos, comerciales, finalmente pagados, y te movías en otro ámbito muy diferente a lo que hacías o te decían, que podías hacer al estar como estudiante. Total, adquiero yo un poco de experiencia en lo que es estar dentro ya de una cabina, me dan oportunidad posteriormente en una emisora de música en inglés, que era la 91.7 FM, 91X ahora se llama Rock FM, que ahora es nuestra competencia directa, porque como ustedes lo habrán escuchado, actualmente yo laboro para Classic 106.9. Sin embargo, todo esto que les estoy contando es por lo siguiente, después de estar en Radio, Grupo Radio Alegría, se me presenta la oportunidad de regresar a Multimedios, gracias a las pocas amistades y profesionalmente lo que adquirí de aprendizaje, en todo esto que les estoy platicando, de lo cual no obtuve ninguna remuneración económica, pero sí mucho aprendizaje. Y voy a lo siguiente, todo esto que les platiqué y todas estas anécdotas, y esto chusco de lo de la cuestión económica, es porque gracias a eso, pude yo obtener ya después un poco de reconocimiento en lo que yo hacía, adquirí experiencia, aprendí a hacer un poco las cosas, a diferencia de lo que me hacían ver en la universidad, porque créanme chicos, es muy distinto a lo que tú como estudiante formas en tu universidad, tu universidad es muy elemental, es sumamente importante que tengas una formación profesional y que puedas entregarte como estudiante, que le dediques tiempo, pero también algo muy importante es que adquieras experiencia, si la experiencia puede ser una persona muy dedicada y muy entregada en tus estudios, pero si no tienes experiencia, no te puedo garantizar que puedas tener el objetivo finalmente que tú quieres lograr, si te quieres dedicar a algo en particular, me imagino que todos tienen muy bien definidos sus objetivos, ya al estar, por lo menos cuando uno elige su carrera, tiene su objetivo definido de qué quiere hacer, y eso es lo que yo les vengo a recomendar hoy, después de que estuve ya laboralmente en Radio Alegría durante cinco años, poniendo en práctica lo poco o mucho que aprendí en la universidad y la experiencia que adquirí de todos esos trabajos y de todas esas colaboraciones gratuitas, regreso a Multimedios y con un panorama muy distinto, ahí me decían, oye, pues mira, estas son tus condiciones laborales, sabemos que tú traes experiencia de esto, como quiera me hicieron un casting para hacer un noticiero, trabajé como 11 años de reportera y de productora de noticias, después me dio la oportunidad de ser la conductora oficial de los noticieros institucionales de todo el grupo de Multimedios, al grado de que primero no me escuchaban y al rato ya me soñaban, porque Multimedios tiene la particularidad de que en sus estaciones, tanto locales como foráneas, se enlazan simultáneamente para sus noticieros, seguramente habrán escuchado, les saludamos a sus amigos de siempre, Leticia Hernández Alonso, esa era soy. Entonces eso lo escuchabas cada hora, cada hora por todas las emisoras de Multimedios. Después de ahí tengo esa oportunidad de poder adquirir un poco más de aprendizaje, pero como les digo, gracias a esa experiencia que pude mucho o poco adquirir, con esos trabajitos, con esos sí y no, a pesar de las adversidades que podían decir que yo no servía para esto, o que yo no iba a funcionar nunca para eso, que mi voz no ayudaba, a pesar de todo eso no me rendí del todo, porque no les voy a decir que fue fácil, si no fue sencillo, sin embargo, nunca quité el dedo del renglón de lo que yo quería hacer. Ahorita tengo 12 años, muy contenta de trabajar en Grupo Multimedios, tanto en radio como en televisión, a cuadro no salgo mucho, porque eso le sigue importando todavía mucho, la imagen y todo ese rollo, pero finalmente la experiencia que adquieres, los conocimientos son partes que se fusionan, son herramientas que a ustedes les van a dar la garantía de que al menos se les va a reconocer lo que hacen, y si su objetivo lo tienen bien definido, pónganse objetivos a corto plazo, si sus objetivos a corto plazo los cumplen, poco a poco van a ir adquiriendo la experiencia necesaria para que lleguen a un lugar, como finalmente yo después de casi 10 años me dijeron, bienvenida a la empresa, fírmale aquí, esto es lo que vas a ganar, estas son tus prestaciones, estas son tus condiciones laborales, pero después de casi 10 años de estar buscando una oportunidad aquí, allá, haciendo mil cosas, y no descuidando obviamente la cuestión académica, porque eso también les digo, es importante, sin embargo no lo es todo, ustedes no se limiten a lo que dicen sus libros, a lo que dice el expediente curricular, a lo que dice la teoría, vean más allá, vayan más allá, por eso son mis tres recomendaciones importantes para ustedes el día de hoy, que yo espero las tomen en cuenta y les sirvan, prepárense, nunca dejen de prepararse, como les digo, la universidad es muy importante y te da las herramientas necesarias y suficientes, para que en lo que quieras desempeñarte, y no nada más me dirijo a los comunicólogos, me dirijo a los profesionistas en general, nunca dejen de prepararse, es fundamental el estudio, es fundamental lo que les enseñan, no en vano son las universidades, no en vano están sus maestros y la experiencia que ellos tienen, y puedan apropiarse ustedes de algo en particular de cada uno de ellos, todos seguramente les van a dejar algo importante, número dos, traten de adquirir la experiencia por más que puedan, dedíquenle tiempo a tener experiencia, no importa que no les paguen, no importa que a lo mejor tengan que sacrificar un momento de antro, un momento de una fiesta, es válido, porque no con eso estoy diciendo que van a privarse de todas las actividades como estudiantes o como jóvenes que son, no, hay tiempo para todo, décenlo, adquieren experiencia, aprovechen las oportunidades, y no menosprecien, como lo hizo mi amiga, que ahorita es mamá de tres niños, y vive atendiendo a su esposo en el DF, preparando almuerzo, comida y cena, jamás hizo algo en el medio, jamás, a pesar de que ella decía, yo quiero estar en radio, yo quiero salir a cuadro, yo quiero estar en la tele, yo quiero hacer comerciales, le presentaron la oportunidad y dijo no, porque no le iban a pagar, y esa oportunidad la agarré yo, por eso les digo, no menosprecien las oportunidades, y como número tres, acérquense a la gente, independientemente de su profesión, acérquense a la gente que seguramente va a tener algo importante que cultivar en ustedes, platiquen con profesionistas, y qué mejor que sean profesionistas de su misma carrera, busquen, platiquen, cambien sus círculos, porque a veces como estudiantes, siempre estamos con los mismos compañeros, con los mismos amigos, vamos a las fiestas con los mismos, cambien un poco sus círculos, créanme que si ustedes tienen la oportunidad de ver un poco más allá, siempre una persona les va a dejar mucho, y si se trata de algo profesional, profesionalmente hablando, muchas personas les van a dar de su experiencia algo que a ustedes les va a funcionar, como es esto, el hecho de que estén aquí ustedes, ya es un punto a su favor, acérquense, platiquen con gente que ya está involucrada en lo que ustedes quieren hacer, póngase sus objetivos a corto plazo, es válido soñar, pero también es válido que cumplan, qué estás haciendo, que cumplas con tus expectativas a corto plazo, si tú tienes un sueño, un objetivo, pregúntate qué estás haciendo ahora, qué vas a hacer mañana, y qué vas a hacer el próximo lunes, para lograr ese objetivo que tienes para un mes, para dentro de dos meses, para dentro de un año, para el final de tu carrera, es por eso que yo, digamos que me enfoqué mucho en particular, darles mi experiencia de cómo empecé en esto, porque no es sencillo, es correcto, no es sencillo y se los voy a seguir diciendo, pero si ustedes adquieren esas habilidades, y toman en cuenta esos tres puntos que son importantes, y que lo fueron para mí en mi formación, va a ser menos difícil su trayectoria, y va a ser menos difícil el que logren sus objetivos, prepárense, adquieren experiencias, y cambien sus círculos, no desaprovechen las oportunidades. Quiero cerrar esta plática, invitándolos a que me escuchen, estoy de lunes a viernes, en el 106.9 FM, no sé si se escuche para acá, pero pueden hacerlo por internet, en www.mmradio.com, me pueden seguir en Twitter, arroba Leti Classic, y todas las tardes, a las 2 de la tarde, sigo dando noticias, en un noticiero que está patrocinado por el Banco Afirma, ahí también me pueden escuchar, y que estoy abierta a cualquier pregunta, comentario, inclusive afuera de aquí, si yo puedo seguirles aportando algo, ustedes, créanme que para mí es sumamente gratificante, el poder de un poco de mi experiencia compartirles a ustedes, porque yo quise haber tenido a lo mejor esas oportunidades, no teníamos redes sociales, cuando yo era estudiante, y no tengo tantos años, pero no había la apertura que hay en internet, como lo hay ahora, ustedes tienen muchas herramientas, de las cuales se pueden valer, para adquirir todo eso, que yo les estoy aconsejando el día de hoy, así que por eso les hago esta invitación, y hoy les voy a pedir, que por favor nos pongan algo, que dejé aquí para ustedes, para que conozcan un poco, a quienes no han tenido la oportunidad, de conocer un poco de mi trabajo, tal vez lo han escuchado, porque físicamente, pues la radio eso es lo que permite, que te imagines a la persona más, muy pocos somos conocidos, más que por nuestro nombre, a diferencia de la gente, que pues obviamente está en televisión, sin embargo, créanme que es igual o doblemente gratificante, el hecho de que, podamos compartir un poco de nosotros, con la persona que está detrás, de ese aparatito que es la radio, que para mí, créanme, me ha dejado muchísimas satisfacciones, experiencias, como ya lo escucharon, momentos amargos, momentos también desagradables, ¿por qué no? Porque ha sido, pues un poco complicado, el irte haciendo un camino, cuando no tienes a alguien, que te recomiende, alguien que diga, que vas a estar ahí, porque eres conocido de alguien, el hecho de que vayas haciendo, tu propio camino, pero eso sí, si hacen su objetivo, a corto plazo y lo cumplen, ya están un paso más allá, si me permiten, podemos escuchar, lo que tenemos aquí preparado, es algo muy breve, y ojalá, pues lo logren identificar. Maya, el lugar para vivir en familia, exclusivo conjunto de residencias contemporáneas, rodeadas por más de 7000 metros cuadrados, de áreas verdes, parques y vitapistas, el mejor centro comercial, es donde vives momentos padrísimos, donde disfrutas los estrenos, en las salas de cine, súper cómodas, Pavarotti vive en milenio, revive su obra a través de 7 tomos, con su biografía y obra musical, para nosotros, su llamada es muy importante, por favor permanezca en la línea, y denos la oportunidad de servirle, prepárate para la prueba enlace, tareas e ilustraciones, tareas e ilustraciones, trae para ti la guía más completa, para que saques 10 en tu prueba enlace, M&M Cinemas y Classic Film 106.9, te invitan a la función exclusiva, de la película Spanglish, el cantante, compositor y productor argentino, Coti, ha recibido el doble disco de Platino, por la venta de más de 160 mil copias, en España, de su último disco, Esta Mañana y Otros Cuentos, soy Leticia Hernández Alonso, en todo lo que hagas, no te olvides, dejar huella, y con esto me despido chicos, agradeciéndoles su atención, y el que algo de lo que yo compartí con ustedes, sea una herramienta importante para ustedes, que les sirva, y que pues lo que pude aportar aquí el día de hoy, de verdad les haya dejado un poco, de lo que a mí me gusta hacer, y por eso me despido con esta frase, no se les olvide que en todo lo que hagan, hay que dejar huella, muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos